¡Suscríbete! 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 El día de mañana, el día que me amaneció Esta es otra historia En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus huecos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía, una trayectoria indicta Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían Alfredo trae efectivo, Lorena cheque extraía Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio Con el aranda en las riendas, del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio A media tierra los picos, de los dos iban parejos El corona ya en el...